Hola, soy Xavier Bobés. Presentaré el espectáculo Corpus, que es un espectáculo que manipulamos objetos de la naturaleza con esculturas creadas por Gerard Maas y junto a un concierto de música barroca interpretado por Frances Bartlett en directo, chelista, un espectáculo circular para sólo 25 personas. ¡Hasta muy pronto! ¡Gracias!